Por la noche, aventuras sin límites en Antena 3. Aventura con el Equipo A, un grupo de mercenarios que solo vende su valor a cambio de justicia. Aventura con el Hombre de los 6 Millones. Sobrevivió a la muerte para acabar con el crimen. Aventura con los Hombres de Azul, policías de élite de Nueva York que se encargan de los casos de emergencia. Vive la aventura con el Equipo A, los lunes y los miércoles. El Hombre de los 6 Millones, los martes y los jueves. Y los Hombres de Azul, los viernes, a las 9 de la noche, en Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo.